De 1970 a 1980, en este último año, trabajamos en un centro nocturno. Pero Dios tenía planes diferentes para ellos. Una noche, al regresar a sus hogares, se encontraron con un evento inesperado. Cierta ocasión, encontramos luto en el hogar. Un sobrino había fallecido. Y lo más sorprendente es encontrar un grupo de cristianos que acompañaban la familia. El tema de esa noche fue la segunda venida de Jesús y la condición de los muertos. Al terminar el tema, aquel predicador lanzó un desafío a los oyentes. ¿Están preparados para ese glorioso día? En ese momento doloroso, el corazón de uno de los integrantes fue tocado por el poder de Dios. El padre de aquel niño comenzó a notar cambios en su vida al estudiar la palabra de Dios. Y cuando nos reuníamos para el trabajo, compartía ese mensaje con nosotros, aunque hubo mucho rechazo. Cuando Pedro comenzó a hablarme del Evangelio, a mí me dio mucho coraje. No me gustó. Pero al ver que no me gustaba lo que él me estaba enseñando, me llevó a leer Génesis 2, del 1 al 3, donde dice, Y allí esto me convenció y comenzamos a recibir los estudios bíblicos, comenzamos a impartir ese hermoso mensaje, y cuando la gente comenzó a ver que estábamos recibiendo ese mensaje, la gente comenzó a criticarnos y a decir, Esos hombres están locos. ¿Cómo es posible que van a dejar un trabajo donde ganan suficiente dinero sólo por entrar al Evangelio? Una mujer hasta llegó a decir, Si esos hombres se convierten a esa iglesia, yo me corto la cabeza. Para su sorpresa, al poco tiempo, comenzaron a bautizarse los primeros en el año de 1982. Música 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 Gerardo Gerardo, mi sobrino, fue uno de ellos, y él fue el primero en que me dio el mensaje. Yo recuerdo que un día lunes, me dijo, Debes de guardar los diez mandamientos. Me hizo enojar ese día, porque yo no quería nada con las cosas de Dios, principalmente los diez mandamientos. Yo sabía que eso lo hacían los adventistas, yo no quería nada con ellos. Pero ellos siguieron insistiendo, predicando, siguieron conmigo, gracias a Dios, no tardé mucho. Un año tardaron, diciéndome, y en el 1983, me bauticé junto con mi esposa, y otro hermano llamado Reyes, con su esposa. La gente siguió criticándonos, porque teníamos un buen trabajo. Música Firmes en su nueva vocación, ni las burlas, ni las adulaciones, pudieron hacerles cambiar de opinión. En ese tiempo, hubo privilegios. Acompañamos a gente famosa, artistas famosos como, Leodán, Yolanda del Río, Chayito Valdés, Gerardo Reyes, Lalo González Piporro, y muchos más. También acompañamos a grandes personajes, como Jimmy Carter, José López Portillo. Le tocamos también a un rey, el Shah de Irán. Gracias a Dios, ahora ya no le tocamos a presidentes, ni a reyes terrenales. Ahora le tocamos al Rey de Reyes, y Señor de Señores. Nos sentimos muy contentos, ahora ya convertidos. Dios nos ha bendecido mucho. Hemos visitado casi todo el país de México, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, y otros países más. Y deseamos que los que escuchen estos cantos y este testimonio acepten muy pronto al Señor, porque viene muy pronto. Dios les bendiga. Cuando nos decidimos por el Señor, los resultados siempre superan nuestras mejores expectativas. Así como el mariachi, misioneros del Rey, te invito a ti para que también dediques tus talentos al servicio de Dios. Música Música Música